Con barrilete y todo Ahí en San Martín un día estaba con barrilete Y pasó todo un terreno Toda está el viento, eh En un generador No hay viento Un poco de viento ¡Eso! ¡Venlo, venlo, venlo! ¿Cómo se lo? Los carácter vienen y se lo comen Es la señal Es la señal de Batman Está pidiendo ¡Venlo, venlo! ¡Venlo, venlo! ¡Venlo! ¡Venlo! ¡Venlo, venlo! ¡Venlo! 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 Con los chicas de aceitar como era que se me ponía Pero no me ponía Yo era la persona en la calle y el periodo de barrilete y se me hicieron Los más elaborados fueron los que empezaron a inventar los que eran los cajones con cajones Lejos de la casa las... ¡Venlo! ¡Venla! ¡Venlo! En la vera acerca del Parque Sarmutas es un concurso de barrilete es bueno de barrilete y ahora ¿me venía el capo? ¿Ahora lo reconoce? Se es rica la caleta De la control de algo ¿No lo entro? ¡No! ¿No lo entro? Levantó un pájaro que no era de la zona y mirá cómo vinieron todos a protestar. Mirá, mirá, mirá los pájaros.